Muy buenas a todos Voy a presentar mi primer custom map Al igual que mi primer video Que mejor manera de esternar el canal Que con mi primer custom map Escribimos el nombre Escribimos el nombre en mayúsculas bueno, allá vamos nada, era más o menos para presentaros el mapa cosas ocultas, más que nada si no ves el vídeo pues no vas a saber pasar de la primera habitación prácticamente y luego ya pues cosas como enchufar la luz está bastante difícil también bueno, quería hacer un mapa diferente a lo que estaba viendo vale, aquí estamos como os digo la primera habitación no puedo salir si las puertas no se abren por aquí se hace de otra forma tienes que coger el tanque te pones contra la pared ves que va subiendo cuando esté arriba lo sueltas ves que te ha hecho una rampa el tanque ya solo tendrías que subir por la rampa desde aquí arriba y os aconsejo no ves que los zombies se han quedado pillados porque estábamos en la otra habitación os aconsejo que esto lo hagáis rápido que abréis las puertas para que os vayan los zombies a vosotros y los matéis a despuntos y bueno pues esa es la forma de salir de la primera habitación vamos a ir haciendo puntos y ya os voy enseñando al igual que os aconsejaba abrir las dos primeras puertas que he abierto también os aconsejo que abréis esta lo más rápido que podáis estas puertas que acabo de abrir aunque nada para que los zombies no tengan que dar todo el rodeo y se tiren media hora para llegar sobre todo en estas rondas flojas van muy despacio seguro que vienen por aquí a ver 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 esto ya está todo el mapa ya está todo el mapa más o menos comunicar esta puerta esta puerta la que abrí me falta me falta varias cosas pero más o menos viene siendo así casi terminado es ya está esto tenemos esta es que este estático pensado para ello nos harían falta 4000 puntos 2000 la primera puerta y 2000 la segunda ya con estos 2000 voy a pillar la pps ese y aquí lo haré los 4000 puntos que me hacen falta para enseñaros a enchufar la luz que está allí la luz está en esta habitación donde está el paca pancha pero está oculta la luz no tardan tanto en volver ya se ha muerto antes de lo que ha tardado se ha muerto solo no 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 Hay una forma De De llegar a esa habitación Sin tener que abrir Estas dos puertas Pero bueno Eso ya es muy difícil de hacer Pero se puede hacer Gracias por ver el video Vamos a ver si podemos dejarnos un cojillo Y ya vamos tranquilamente A enchufar la luz Vale, me ha dado un error De un arma Vale, si se que arma dice Pues se ve que el arma estaba dañada Me ha dejado compilarlo el mapa Pero Ahora no se porque me ha echado Pero bueno, la borraré y ya esta Bueno pues hasta aquí Esta parte Ya en el siguiente video Cuando lo vuelva a compilar Ya os enseñaré A enchufar la luz Y alguna cosa más Que hay Oculta Nada Les pido Y comentar Siempre es Bien recibida Una crítica constructiva Todo sea por mejorar Los mapas Y nada Hasta otra Y nada Y nada